Con estas palabras digo adiós, no me volverás a ver Creo que eso es lo mejor, si entiendo Todo lo que me dijiste ayer, pero no mi corazón Él no acepta explicación, que es cierto Esa noche algo se rompió, no se puede reparar Cúlpame yo a mí, pero estaba escrito así Y si buscas un culpable, el destino es del autor Él fue quien me traicionó Y el triste final, pudo haber sido mejor Triste terminar puteándonos una vez más Triste recordar y tener que olvidar Triste verte y no poderte atrasar Triste que te importe nada Triste estar tan triste una vez más Esa noche algo se rompió, no se puede reparar Cúlpame yo a mí, pero estaba escrito así Y si buscas un culpable, el destino es del autor Él fue quien me traicionó Que fue quien me traicionó Que triste final, pudo haber sido mejor Triste terminar puteándonos una vez más Triste recordar y tener que olvidar Triste verte y no poderte atrasar Triste que te importe nada Triste estar tan triste una vez más Triste que te importe nada